Al mediodía de este miércoles en el sector Los Mamilles, Santo Domingo Oeste, se produjeron enfrentamientos y disturbios ante la intención de las autoridades de desalojar alrededor de 200 lavadores de carros informales en las inmediaciones del Faro a Colón. Aunque es una medida de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, denuncian que detrás de la acción está el alcalde Alfredo Martínez. Los jóvenes dijeron que su única fuente de ingresos dicen que no es la primera vez que los uniformados le ocasionan problemas rompiendo sus utensilios de trabajo. De una manera arbitraria, sin notificarnos, porque nosotros lo que le estamos pidiendo son cuatro días, viernes, sábado, domingo y lunes, porque entendemos que hay una sequía y hay que colaborar. Y miren con qué ellos nos reciben, con tiros de M16, bombas lagrimógenas y ese tipo de cosas. O sea, ir rompiendo los tinacos es un acto vandálico lo que ellos tienen. Mientras Carismendi Matos explica que las autoridades los envían a delinquir, ya que no hay trabajo para ellos. Aseguran que compran camiones de agua por un costo de 500 y 600 pesos, a diferencia de los Caruach que utilizan el agua de las tuberías. Si hay trabajo para todito, no hay ningún problema, pero realmente los Caruach son los que están mojando la mano por abajo, porque a ellos no les conviene. Eso es una guerra que no es desde ahora. La comunidad apoya a los jóvenes y dijeron sentirse inseguros con las agresiones de los uniformados. No, no, el desorden, el desorden no es bueno y los tiros, por ahí los muchachos no durmieron con esa vaina. Se están manteniendo de ahí, entonces es la justicia que tenemos ahora, lo que están es como incentivando la delincuencia, yo no entiendo. Amanecí en el día de hoy con mi papá que está enfermo, entonces cuando yo llegué me acosté con dos muchachitos a dormir y yo me tuve que parar de esgar y tal, suerte que me echaron mucha agua. Lavaderos de carros informales aseguran mañana desafiarán las autoridades y continuarán trabajando con el único empleo digno que conocen. Mayelin Guzmán, Informativos de Leantillas.